Si eres mamá, a ti te gustaría que tu hijo escuchara que eres loca, que careces de facultades mentales, que inventas cosas, que te la pasas por la vida peleando con todo el mundo, que maltratas a tus familiares. Eso para ti como mujer, ¿cómo te sentirías? Vale, pues. Y así en ese sentido. ¿Pero qué es lo que pides? Justicia. Pero ya ha habido justicia. Ya a poner una... ¿Se le puede llamar una orden de restricción? Sí, claro. Que no hable más, ni nos atropelle, ni nos diga cosas. Justamente en el texto que estuvo leyendo Gabriela y que estuvimos definiendo con mucha tranquilidad y serenidad cada una de las palabras me parece que hablar de la justicia se ha tomado en medios de manera muy general. Por principio no hay una sola justicia, hay muchas teorías de justicia y nuestro sistema jurídico ha adoptado diversos de ellos. Por un lado toma la justicia restaurativa, como si se tratara de restaurar algo, como si se pudiera. Hay cosas que no se pueden y entonces todo lo perfilan a lo que sí se puede, al tema económico. Por eso es que lo que estamos buscando en ese actuar jurídico es lograr que nuestro sistema jurídico mexicano se logre tener una limitante a la libertad de expresión y únicamente dejar la esfera pública en lo público y en tanto que figura pública es la actividad que desarrolla y hasta ahí. Pero lo privado mantenerlo en lo privado no puede respetarse si no hay una decisión legislativa o una decisión judicial que así lo determine y eso es lo que estamos buscando. No nos estamos circunscribiendo única o exclusivamente al tema del comunicador, al tema de su demanda de daño moral, al tema de las medidas de protección o incluso al amparo. La idea es con miras de altura para lograr una decisión en la corte que logre definir cuáles son los límites y las fronteras de esa libertad de expresión en los casos como en los que, como con Gabriela, se ha determinado irse más allá de esa figura pública y abundar completamente la vida. Gabriela, ¿unirías a otros compañeros tuyos que también ya han alzado la voz en algún momento y que querían como unirse para hacer una demanda colectiva? De hecho hemos hablado mucho, Sergio Mayer y yo y estamos convocando a todos los compañeros y una campaña que ahorita está dada por las redes sociales, ya muchos fans me encantan porque dicen su nombre y de qué país son y que expresan libremente y dicen que la libertad expresión es que alimentar a una mujer y que quieren justicia para la mujer y no solamente para Gabriela. Entonces, como lo dije hace rato, de hecho vamos a tener una junta extraordinaria con compañeros actores para decir que estamos aquí, somos seres humanos y por ser figura pública no se les está derecho a algunos medios de comunicación que nos estén difamando y violentando. Entonces nos estamos uniendo para exigir respeto a nuestra vida privada y que no se transgreda. Gabriela, ¿unas últimas palabras para la prensa? ¿Perdón? ¿Quieres unas últimas palabras? Bueno, cuando el comunicador en opinión dijo que me iba a embargar, que no sabía si yo tenía casa o no, coche, él se sintió, ¿cómo es eso? Que nos van a embargar, que nos van a quitar la casa. Este, me sintió, voy a tener que dejar la escuela. Pero mamá es injusto si ahí te ha difamado y te ha dicho hasta loca y todo es injusto. Pero yo le dije, mi hijo, vamos a creer en la justicia y que ya esta sentencia está suspendida provisionalmente hasta que se tomen y se examine a profundidad los hechos y está en manos de las autoridades de, como dijo el licenciado, de revocarla radicalmente. Pero en este momento está inmovilizada. Suspendida, sí. Suspendida. ¿Has sentido bullying en la escuela, Gabri? Es mi hijo, en este año, es menor de edad. Y de verdad no quiero, él lo que puedo expresar es el sentir del miedo de, 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 de mamá no vamos a quedar en la calle, no es fácil. Gabri, te refieres, obviamente, a Gustavo Dolce Infante como el comunicador. Tú no puedes mencionar a su nombre, pero no lo dices solamente por el preso liberal o si lo puedes mencionar. Es por respeto, como comunicador de opinión. Sí, ha sido, ha sido una sugerencia mía el que nos conduzcamos siempre con respeto. No podemos pedir que se nos administre una justicia con miras de altura si nosotros caemos en lo mismo. Entonces, lo vamos a hacer, estamos haciéndolo conducente ante las autoridades correspondientes de manera objetiva y siempre con el respeto a todas las personas que, como repito, están interviniendo en todos estos procesos. Gabi, si hubiera la posibilidad de un acercamiento con él, que él te buscara, que platicaran y que te ofreciera una disculpa, ¿podrías dejar todo este proceso? Es que lo dije desde un principio, empezando el proceso y ya lo he reiterado varias veces. Cuando el juez en primera instancia preguntó, ¿quiere llegar a un acuerdo? Yo lo único que quiero es una disculpa pública para mi hijo y para mí, porque se me ha insultado, se me ha humillado, he sido el carmenio público, yo no quiero el dinero del señor. Si el señor accede a la misma cantidad de tiempo que me difamó y me insultó y me humilló a pedir disculpas y me da esta réplica que nunca tuve, esta demanda si no se ha acabado y no existiría hoy en día. Yo nunca quise su dinero y lo mía, porque soy una mujer que trabaja y soy mamá y papá y me siento con la capacidad intelectual y mi resistencia mental y me siento más plena que nunca y la capacidad de sacar adelante al grupo como lo hacen muchísimas mujeres en el mundo.